Por fin Hey muy buenas gente Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Estamos aquí en, bueno, al start over defense Otra vez Y bueno, lo que quiero hacer es Conseguir a Conseguir a Floppa, quiero ver si me toca Y de paso del orbe Que bendición, en serio Voy a poner mis Atacks Creo que debería apagarlo Por ahora Es muy bueno este Como Arquitecto Y Y Y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a controlarla para que... ... 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